Vale señores, ahora si que si Comienza el reaccionando el día de hoy Que llevamos ya 18 minutos un poco haciendo la del La del que va a pasar el día de hoy En plan la de, ole, que pasa aquí Pues nada, vamos a darle cañita, vale Quiero a todos los moderadores que estoy viendo a bastantes moderadores En el chat activos, vale, ayudando a las personas Que entren al directo y estén perdidas Etcétera, 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 comentando también Que os parece el temita, y ya sabéis que No vamos a empezar el directo de hoy Sin nuevos talentos, familia Tenemos como no, casi 6 nuevos talentos el día de hoy Son 6 personitas con música Muy diferente, y sobre todo lo más importante Que desde el día de hoy Las vais a conocer, hacerme caso Porque creo que se vienen muchos, pero que Muchos buenos temas, se vienen cosas potentes Así que nada señores, vamos a empezar con el primer Talento, que se llama Monchu, vale El temita se llama estratégico, y es Spanish Drill, vamos a darle cañita, vale Vamos allá señores, lo dicho Personas que no conocéis, creo que son talentazos Así que vamos a darle cañita, os quiero activos por el chat Comentando si os gusta, si no, etcétera Vale, épico, épico, vale, vale, vale Épico, épico cuanto menos Venía la parte buena de mi bro Hostia, fuck, perdona Brody, perdona, luego si eso Cuando termine el directito, brother, te lo prometo Decora, sabes que soy un tío que si lo dice no miente Me meto luego, vale, y ya os comento Lo que me parezca la parte de tu Brother, vale, sin problema, tío Vale 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 Vale, me has hecho mover la cabeza el primer segundo Vale, un momentito Ha reaccionado el tema de FMK, está apuntado Vale, de menor me daban lecciones y ahora paso de explicaciones Vale, un poquillo lo que es Hola, soy Rebelde Tengo ejemplos a los mayores, hablan maldad de los menores De menor me daban lecciones y ahora paso de explicaciones Test, test, terapia de choque, corro la banda con Manzoni Davis La tiro dura, la tiro de tranqui, siempre con calma como Daddy Yankee Bajando el limbo, con esto pega botes como Bambi Con un mono que ni la mona chita, llevo 30 a mi espalda como Messi Dame el dinero del bote, no me den la lata Me pongo las botas, os pego un capote En barra reviento, el test anti-doping, cayó la verdad, la mentira delata Ha estado en una tumba para poner flores, pa' limpiar mis ojos, he usado los clines Con parches el chándal pa' tapar la china, su película disponible en los cines Vale, 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 vale El rollo de barras, el rollo de rimar perfect Lo lleva, lo lleva, vale, guay Vale, 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 vale Lejos claro lo oscuro, quemar el neumático Salda mecánica, accidente trágico Ellos creían que estaba estático Y entonces es cuando cayó la boca de tanto dramático Quiero cheles, comprar el chalet al cholo Hacer un bolo en la misma entrada Al que se fue dejarlo en la salida Porque se sobra que no vale nada Dando ejemplos a los mayores Hablan maldad de los menores Esta parte entonada me parece muy goz, eh De menor me daban lecciones Y ahora paso de explicaciones Dando ejemplos a los mayores Hablan maldad de los menores De menor me daban lecciones Y ahora paso de explicaciones Guardando respeto al féretro Midiendo el detalle al milímetro Estratégico como un clásico Más básico que lo típico A este mundo claustrofóbico Me parece que tiene un muy buen aprof Ahora que lo estoy subiendo aquí el volumen en la tarjeta de sonido Quería escuchar como se escucha a tope Y se está escuchando muy muy top, brother Además el vídeo también mola Tiene cositas así que de verdad recalco Porque son cosas que siempre faltan O que siempre cuando veo temitas de gente que no conozco Por ejemplo y tal A mí me mola mucho Porque tiene parte que entona Parte que rapea muy duro Y que sabe rapearlo Sabes que no es una persona que vaya perdida Sino que ya en esto tiene más de dos o tres Intenciones o intentos de hacer música ¿Sabes? Tiro más humo que la fábrica Fabrico contenido explícito Tú mejor quédate con tu estética Ni Gucci ni Prada Ni siquiera la Yeezy Hemos pasado de la home a la Nike Y para ello volaremos como fripi Oye, ¿a vosotros qué os pasa? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Eh? Yo lo veo muy bien Lo veo muy guapito, la verdad ¿Ustedes cómo lo veis? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será el Frosty? Lo hago todo easy Sostengo el mástil Me hago los temas Como el que hace un gameplay Brodsky Una cabeza que ni que hay Ni hit ¡Buah! ¡Qué temardo! ¡Buah! ¡Qué temardo, hermanito! ¡Qué locura! A mí me parece muy buen tema, ¿eh? Un temita que la verdad Es que vale la pena Pero bien, 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 bien O sea, es muy duro, tío ¡Viva España! ¡Joder! ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Hombre! ¡Muy gracias, Mati! De verdad Por ese sub Un besazo, mi niño En cuanto y lo terminamos Con nuevos talentos Podemos ver tu reacción, ¿vale? En plan la que me pidas, ¿vale? Así que esperamos un ratino Que le damos callita, ¿vale? ¡Vamos allá! Esto al principio te crea un impacto de la hostia diciendo Que estoy escuchando Pero luego dices Pues ahí está guapo ¡Guau! Muy duro, tío A mí me parece Me parece un temita muy, muy hardcore Me parece un temita que, bueno La intención está puesta Y la verdad es que la he puesto sobre la mesa totalmente Así que es muy duro, ¿vale? Chavales monchu estratégicos Me parece un alto temazo La verdad, le doy mi bendición ¡Ja, ja, ja!